Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has conocido que yo tendría razón? Es igual, vente conmigo Aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad De soñar sin pensar y hacerte Ya no sé si has conocido si has conocido la felicidad Ya no sé ni un amor en mi ser de ti En un nuevo día volverá En un nuevo día volverá En un nuevo día volverá Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad